Orte y Goza mete el servicio largo para que se venga Cristian Riveros ganó Riveros para meter el servicio aquí está Roque a Edo, a Edo y el segundo a Edo ¡Gol! ¡Gol! ¡Paraguayo! Le ganaron la espalda al elenco brasileño la peleó Riveros, no pudo Roque Santa Cruz y apareció el guerrero Nelson Aedo Valdés para poner arriba Paraguay sobre los veintiunos, gol de Paraguay gol de Nelson Aedo Valdés gol de Cerveza Cristal y apareció el papá de Brasil Nelson Aedo Valdés su ingreso ya generaba una preocupación extra una pelota larga, las espaldas, la defensa Riveros aprovecha de otro error